Y el problema nos dice así, calcular el valor de a. Ah, qué interesante. Profesor, aquí lo que tenemos que hacer entonces en la solución, cuando hay multiplicaciones de fracciones, profesor, procedemos numerador con numerador, denominador con denominador. Más por menos da menos. Uno por tres da tres. Dos por cinco da diez. Aquí ponemos más por menos da menos. Por menos da más. ¿Ve? Menos por menos da más. Por más da más. Ahora, antes de multiplicar fracciones, vamos a simplificar mitad uno, mitad dos. Cuando ya está reducido todo y decimos uno por uno es uno. Cinco por dos es diez. Menos, porque es el único negativo. Hay para simplificar, claro que sí. Mitad uno, mitad dos. Ah, profesor. Entonces, tres por dos es seis. Y una por cinco da cinco. Date cuenta ahora que ya tengo reducido todo. Lo práctico, profesor, es que lo vuelve, vuelva homogéneo a todos. Entonces, la estrategia del artificio matemático que voy a hacer acá es que este cinco, si le multiplico por dos, tiene diez. Entonces, por dos, por dos. Es decir, no era necesario simplificar para tener homogéneos. Entonces, a profesor es igual. Pongo el valor diez, porque todos van a tener homogéneo diez. Y diría menos tres más uno menos seis por dos doce. Y todo está entre diez. El valor a profesor es igual. Menos tres. Menos tres. Menos tres. Menos dos. Menos dos. Menos dos. Menos doce. Todo sobre diez. Perfecto, profesor, hasta ahí. Sobre diez. Acá decimos mitad cinco. Mitad siete. Es decir, a profesor, hasta este momento es igual a siete quintos. Pero no podemos poner, profesor, una fracción impropia, porque el numerador es mayor que el denominador. Por lo tanto, lo dividimos siete entre cinco y nos da uno. Uno por cinco es cinco. Para siete falta dos. Y sería dos kilos. Y esto sería la respuesta. El signo menos permanece. Y sería menos un entero, dos kilos. Ahí está. Academia Dinos. Clase personalizada.